¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Comenzamos con los principales títulos. Fernández habló con la directora del Fondo Monetario Internacional, se comunicó y le dijo que está en condiciones de proponer un acuerdo de pago pero sin más ajustes. Kicillof aprobará el protocolo del aborto. Aprobará el protocolo del aborto no punible para los hospitales de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires completa los casos no punibles según el Código Penal. La gobernadora Vidal había frenado su implementación en 2016. El gobernador electo Axel Kicillof tiene resuelto firmar la adhesión de la provincia al protocolo nacional para el aborto no punible en los hospitales públicos implementado en 2015 en todo el país. Macri debió darle asilo a Evo Morales. El vicepresidente de la UCR Nacional, Federico Storani, dijo que fue un golpe de Estado lo que sucedió en Bolivia y que Macri debió darle asilo a Evo Morales. Sobre el nuevo Código Civil hablaron los funcionarios Garabano y Aguad en conferencia de prensa. Un tema muy importante que introduce el nuevo Código que hasta ahora no existía y que de algún modo da mayores argumentos para la prisión preventiva tiene que ver con el producto del ilícito. El código interpreta que si el producto del ilícito, es decir, por ejemplo en un caso de corrupción, si los bienes que fueron sustraídos en ese caso de corrupción no volvieron al Estado, eso quiere decir que se está obstaculizando el accionar de la justicia que no solo tiene por objetivo establecer la responsabilidad de las personas, sino también recuperar los bienes que fueron sustraídos del Estado y devolverlos. No en esta línea iba el decreto de extinción de dominio y otras decisiones que se han tomado. Así que nosotros no esperamos que esto genere libertades como se ha señalado en algunos medios. Sí introduce por primera vez y como mecanismo formal, que para nosotros es muy valioso y es una política que sí hemos impulsado fuertemente durante todo el gobierno, el uso de mecanismos electrónicos, tanto para el arresto domiciliario como para aquellas personas sometidas a proceso, lo que se denominan tovilleras, que pueden ser rastreadas por GPS o pueden ser rastreadas a través de un aparato instalado en el domicilio de la persona que está sometida a un arresto domiciliario. Esto por primera vez queda volcado en una norma procesal, hasta ahora no existía la regulación sobre este tipo de mecanismos y era una resolución ministerial y decisiones judiciales lo que permitía el uso de este tipo de dispositivos. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio, pregunta para cualquiera de los dos ministros. Por un lado si se ha hablado del traspaso presidencial, en particular hago referencia al traspaso entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, si se ha hablado los detalles o no. En ese marco también sobre el proceso de transición, si ya hay reuniones informales entre las distintas áreas, si se ha avanzado en ese aspecto y en qué ha quedado ese decreto que se podía establecer los mecanismos correspondientes a la transición y el correspondiente traspaso presidencial. Gracias. El gobierno está haciendo una transición ejemplar que arrancó con el discurso, aquel muy buen discurso del presidente Macri el día de la derrota electoral, que continuó con el desayuno al día siguiente y continuó con una orden que se nos dio a todos los ministros de preparar todos los instrumentos, poner toda la información a disposición del gobierno electo, en esas conversaciones que han tenido el presidente y el presidente electo, se ha acordado avanzar en esta transición, hasta el día de hoy no se han identificado quiénes son las personas para llevar adelante esta transición, más allá de conversaciones informales que distintos ministros hemos tenido con distintas personas que pueden ser o no especialistas en las áreas que nos ocupa. Pero la verdad es que hasta el día de hoy no hay ninguna comunicación oficial de quiénes son las personas con las que tenemos que hacer la transición. Como ustedes saben, este gobierno avanzó como nunca antes, la información de los ministerios, la información pública está toda disponible en internet, está accesible, las licitaciones, es decir, toda la información, pero más allá de eso, todos los ministerios estamos preparando todos los elementos para poder entregárselos a aquellas personas que sean elegidas por el nuevo gobierno como enlaces o personas para desarrollar esta transición. Con respecto a Bolivia, bueno, eso tiene mucho que ver con el proceso interno e institucional de Bolivia. El gobierno de la presidenta no ha sido reconocido por el Congreso y esto es vital para un reconocimiento de ese gobierno, así que eso depende muchísimo de lo que pase internamente con el sistema institucional de Bolivia. Con respecto al tema social, bueno, como dijo el Ministro Garabano, nosotros estamos a disposición conociendo oficialmente lo que son los números de la Argentina y las realidades presupuestarias de cada ministerio para traspasar esta transición que debiera ser normal. Me parece que lo normal es que un gobierno que se va transmita su experiencia al gobierno que viene para que esta intergeneración de experiencias pueda ser transmitida. Esperemos que de acá al 10 de diciembre podamos tener algún contacto con quienes nos van a suceder o con quienes nos designen. Y me parece que es un tema sumamente importante para el país, para la nación, que podamos, de todas maneras, a pesar de que los números están todos en las redes, las cosas que quedan pendientes, lo que no se pudo hacer, lo que se hizo, esto es muy importante para que el que venga tenga noción de lo que se estaba haciendo. El vicepresidente de la UCR a nivel nacional, Federico Storani, dijo que lo que sucedió en Bolivia fue un golpe de Estado y que Macri debió darle asilo a Evo Morales. En la línea de sucesión presidencial al cual se llega por las sucesivas renuncias, entre comillas, porque vos, que sos un hombre de derecho, yo soy profesor de derecho, sé muy bien que los actos son absolutamente nulos cuando no hay la voluntad o la libre voluntad de poder decidirlo. Si vos tenés amenazada a tu familia, si a un hijo le están poniendo la pistola en la cabeza, vos decís dónde hay que firmar lo que haya que firmar. Y renuncio, me voy, obviamente. Exactamente. Por lo tanto, no fue un acto voluntario, ni el de Evo Morales, ni del resto de la línea sucesoria. Pero aún así, aunque fuera voluntario, la Asamblea, conforme la Constitución, es la que tenía que investir de nuevo poder. Y esa Asamblea no pudo sesionar o sesionó en minoría porque no tuvo quórum. Y algunos dicen porque los legisladores del partido de Evo Morales no asistieron. No, no es cierto. Hemos escuchado algunas declaraciones que les impidieron el ingreso a la posibilidad de participar de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, esta señora en este momento es una gobernadora de facto, que además desnuda ya más en el fondo su ideología en términos de valores, de creencias, de ideas, cuando blande, digamos, la Biblia, acompañada de un personaje nefasto como es este señor Luis Camacho, que ingresó al Palacio del Quemado, que es como si fuera la Casa Rosada en la Paz, con la Biblia, y planteando que iba a impartir justicia divina. La reconstrucción indica que él fue el que produjo las primeras órdenes de arrestos para los partidarios cuando no tenía ninguna autoridad. A esta altura creo que han retrocedido un poco porque al menos, y lo pongo así, no han reconocido el nuevo gobierno. Pero creo que hay una descripción en cierto modo ideológica. Es una ideología no dogmática, no estamos hablando de una ideología de las grandes ideologías que en su momento enfrentaron al mundo, por ejemplo, en el conflicto este-oeste. Pero sí conjuntos de valores, de creencias y de ideas en los cuales el PROP, particularmente el Presidente de la Nación, están bastante ascriptos. Porque para dar mayor fundamento a lo que vengo expresando, también digo, si los vicios fueran los que anteriormente se señalaban, estaban en curso de enmendarse, porque cito, Morales había convocado a nuevas elecciones, había disuelto el Tribunal Electoral, que era una de las piedras angulares del cuestionamiento porque estaba acusado de parcial, y había acatado la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Es decir, si todo eso se había producido y por lo tanto ya tenía cierta certeza de encauzarse lo que se estaba cuestionando, cuál es la razón de producir un golpe de Estado que genere una situación caótica, un poder de facto, que a propósito del inicio de lo que escuchaba, en este momento está planteando que los periodistas, para que no cubran lo que está pasando, que es una verdadera masacre, están siendo amenazados de que van a ser imputados de sedición, no de... De un delito menor. De un delito menor. Ni daño, ni... No, no, sedición, que es muy grave, y por lo tanto tienen que refugiarse en sus hoteles y no cubrir lo que está pasando. Ahora digo, es una pena porque el presidente Macri se va en su mandato con una complicación institucional no menor, o sea, va a ser recordado como el presidente que se negó a condenar un golpe de Estado en Latinoamérica. Se negó a condenar un Estado y algo más que de mi punto de vista también es extremadamente grave. Se negó a cumplir con la tradición que honra a nuestro país del derecho de asilo a quienes son perseguidos. Tengan cualquier ideología. Y mirá, para ser más claro y para que no haya dudas acerca de la posición que es sustento, ojalá que no ocurrieran, pero si se dieran las mismas condiciones en Chile, que es el caso exactamente antagónico del punto de vista de la configuración de un proyecto político, social, económico que el de Bolivia, también lo condenaría, de la misma forma. Porque lo que hay es claramente un golpe de Estado que genera una pérdida de legitimidad. Y la legitimidad y origen se da sobre la base de la soberanía del pueblo expresada en las elecciones libres, sin proscripciones ni condicionamientos. Si eso estaba en curso de poder llevarse con observadores internacionales, con vedores también internacionales, insisto una vez más. ¿Por qué entonces semejante retroceso? ¿Macri debió haber ofrecido el asilo a Evo Morales? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque no había ninguna duda que su vida corría riesgo. ¿Aparte ya había entrado en las casas de su familia, lo habían amenazado? Bueno, la casa de la hermana de Evo Morales fue incendiada. Y por supuesto que yo tengo muchas cosas que achacarle a Evo Morales. Tengo un conocimiento bastante cercano porque, por mis razones académicas, yo doy clase cada tanto en las universidades de Bolivia, en La Paz y en Santa Cruz de la Sierra también. Y conozco y tengo, por supuesto, amigos y amigas que están en ambos bandos, digamos, por decirlo así. Algunos simpatizantes de Evo Morales y otros de una posición muy acérrima. Pero está clarísimo que el nivel de confrontación y de enfrentamiento encubre también algunas cuestiones mucho más de fondo. La azonada del líder civil de esto no es el derrotado en esa primera vuelta en las elecciones. El señor Mesa la conduce este señor Camacho, que es de una familia de Santa Cruz de la Sierra, fuertemente ligado a los intereses económicos vinculados a la cuestión de la energía, en particular al negocio gasífero y, por supuesto, un fanático religioso. Vamos a compartir las siguientes placas de lo que será el posible gabinete, algunos funcionarios ya confirmados, en el gobierno de Alberto Fernández. Santiago Cafiero, que ya está confirmado, como jefe de gabinete. Eduardo Valdés, a confirmar, en la Secretaría General de la Presidencia. Vilma Ibarra, como secretaria legal y técnica, que ya está confirmada. Guillermo Nielsen, ministro de Economía, no está confirmado todavía. En producción sería Matías Culfas, que tampoco está confirmado, pero eso es uno de los nombres de los cuales se está hablando. Miguel Ángel Pese, que es titular del Banco Central, está confirmado. Felipe Solá, también confirmado, como ministro de Relaciones Exteriores. Eduardo Guado de Pedro, en el Ministerio del Interior, también confirmado. Daniel Arroyo, también está confirmado, desde hace ya varias semanas, al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Sergio Lanziani, Ministerio de Energía, sin confirmar. Alberto Gensel, en el Ministerio de Minería, no está confirmado. Marcela Lozardo, Ministerio de Justicia, ya está confirmada. Pablo Gerlín o Arnaldo Medina, en el Ministerio de Salud. Todavía no se sabe cuál de los dos podría ocupar este cargo. María Eugenia Bielsa, va al Ministerio de Vivienda, totalmente confirmada. Gabriel Catopodis, Ministerio de Obras Públicas o Infraestructura, que ya está confirmado. Agustín Rossi, en el Ministerio de Defensa, también confirmado. Diego Gorgal, Ministerio de Seguridad, también confirmado. Claudio Moroni, también confirmado en el Ministerio de Trabajo. Malena Galmarini o Victoria Donda, en el Ministerio de Igualdad y Derechos Humanos, que es la esposa de Sergio Massa. También tendrían chances de ocupar una de las dos este ministerio, que todavía no está formado. Y Trota o Persic, en el Ministerio de Educación. Camaño Gribson, en el Ministerio de Cultura. Este es uno de los cargos que se definiría a último momento. Roberto Salvareza, Ministerio de Ciencia y Tecnología, sin confirmar. Meritelo o Leandro Santoro, en el Secretario de Medios Públicos. Y, por último, Matías Alámez, en la Secretaría de Deporte. Pero sin confirmar, porque podía ser un cargo en el que también suena Facundo Moyano. Soy peronista desde las entrañas, aseguró el líder de camioneros, Hugo Moyano, quien está pidiendo un bono de fin de año de 20.000 pesos. Yo creo que hay mucha gente que la acusan justamente, como me ha pasado a mí, porque, bueno, algo hay que hacerle, con algo hay que tirarle, con algo hay que decirle. Y esto es lo que hacen con uno, muchas veces. Así cree que es la política, así funciona. Acusarlo, aunque no sea verdad. A mí me comentaban que, como decir, la mano pulita y empieza. ¿No es cierto? Atacando con la justicia, con la prensa. Entonces, cuando ya lo tienen condenado, una vez que va el juez, el juez dice, si ya está condenado, si yo le digo que no tiene nada que ver, me van a condenar a mí. Es toda una operación política. Claro, son todas operaciones políticas y, en algunos casos, de la justicia también. ¿Cómo está con Cristina? Bien, bien. ¿Se arregló, se amigó? Sí, hemos estado conversando, más de una por dios, seguramente nos vamos a reencontrar ahora, creo que venía hoy o ayer. Oye, ya estaba en el lugar, volvió a la una de la mañana. Seguramente íbamos a charlar, ¿no es cierto? Pero, bien, bien. ¿Por qué rompieron la que ya ves? Lo hemos conversado con ella, ella tiene su carácter, yo tengo el mismo. A veces, no, no, algunas cosas no se coinciden y, bueno, a lo mejor se cometen errores que después uno se da cuenta que... ¿De parte de los dos o de uno? Se podría haber evitado, ¿no? Y si hubiéramos, si hubiéramos, a lo mejor, reflexionar un poco. Y si más, si sabríamos lo que podía venir, evidentemente no hubiéramos hecho ningún tipo de problema. Y sabía que venía Macri. Bueno, pero la posibilidad de perder estaba. Claro, sí. Pero, a lo mejor, si hubiéramos apoyado la candidatura, a lo mejor no hubiera sido ese 25% que se perdió, a lo mejor no. ¿La candidatura de Scioli? Claro. ¿No la apoyaron? No, estamos distanciados. Nosotros no votamos. Ah, usted ya te dice porque estaban distanciados. Si hubieran actuado juntos para apoyar a Scioli. Claro. Lo que hay que tener en cuenta acá es que uno no solamente representa el voto de uno. Uno representa... Y nosotros, nosotros somos conscientes que la gente, cuando le decimos, de alguna manera, hay que apoyar tal o cual cosa, nosotros la gente responde. Y en aquel momento nosotros le dijimos, no, no lo metimos para nada. Y a lo mejor la gente, con toda esa propaganda que había, a lo mejor, bueno, seguramente que debe haber ocurrido. Pero votó a otro sector y, bueno, por eso se perdió la elección de 2015. Usted en algún momento manifestó públicamente su candidatura a presidente. Usted dijo, ¿por qué si fue Lula no puede ser uno de nosotros? ¿Se entendió que usted quería ser presidente? No, no, yo nunca dije. Yo siempre dije, espero que mi generación lo vea. A ver. No, dije yo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo decía? Si hay un hombre que salió de las filas del trabajo, que ha nacido en un hogar humilde, que sabe lo que son las necesidades, y que sabe lo que a veces es tener ganas de comer algo y no poder hacerlo, ese va a ser lo imposible. Lo imposible para que no haya, en ningún hogar, y ninguna criatura, ningún hombre, ninguna mujer, ningún anciano, va a ser necesidades. Va a ser lo imposible para eso. Entonces, por eso decía que mi idea, como dice ese luchador estadounidense, cuando dice este, se volvió yanqui. No, Martin Luther King, cuando decía, tengo un sueño, que en una universidad, un hijo mío al lado de un hijo de blanco, sentado estudiando, cuando luchaba, no es cierto, por el derecho civil. ¿No es que usted quería ser candidato? No, no, no. ¿Ni alguno de ustedes, algún trabajador? No puede salir, hay muchos muchachos muy preparados. Lo que pasa es que, claro, somos de la fila del laburo y, ah, no, hasta Negritos son laburantes, no, no. Más o menos lo que pasa en Bolivia. Sí. Parecido por ahí, está Negrito y en todas partes del mundo, ¿no? Sí, sí, de muchas partes del mundo. Y eso que por aquí pasó Perón, pero yo estoy convencido que algún día vamos a tener un hombre nacido en la fila del trabajo, en la, en la cárcel 50, seguramente. Y nació, sí, hay hombres que no han trabajado nunca y han sido presidente. ¿Por qué no vos pedís un hombre de trabajo? Por Macri lo dice. No, yo lo digo. No, no sé, yo lo entendía así. Lo digo en forma general. No, claro. Este, claro. No, está bien, está bien. ¿Qué ideología tiene usted? Ya sé que es peronista, no hace falta que me lo aclare. Pero, ¿qué ideología está? ¿El peronismo de qué? ¿Más de izquierda? ¿El peronismo neto de Perón? ¿O qué? Yo soy peronista de las entrañas, porque mi vieja y mi viejo son peronistas. Mi vieja, bueno, se comentaba. Sí, ahora voy a comentar, si usted lo permite. Tiene 104 años nada más de... Ciento 2, ciento 2. Perdón, 102 años nada más de Bolivia. Es un gusto tenerlo. Y vive en la casita que se hizo mi viejo, con el banco hipotecario y no sé nada, con el plan Eva Perón. Vive en la casita, en Mar del Plata, en el Parque de Luz. Maravilloso. Chalecito. Hermoso, chalecito. ¿Peronista por qué? ¿Por esas cosas? Por entrañas. ¿Por entrañas por qué? Pero además porque mi vieja trabajaba en la fábrica de pescado, en Mar del Plata. Sí. Y siempre nos comentaba. Y bueno, nosotros somos peronistas de cuna. Y en inicio nos hicimos peronistas y después yo hemos estudiado lo que ha hecho Perón y ha sido la dignidad que le dio el trabajador, no se lo dio nadie. Pero Perón decía claramente, Perón era un sabio en todo, porque decía, acepto las tendencias, decía Perón. Las tendencias, más la izquierda, más la derecha. Lo que no acepta son los extremos. El extremo no sirve. O sea, las tendencias, más la izquierda, más la derecha, es aceptable. Lo que no acepta son los extremos. ¿Cómo se refería a lo que pasó el primero de mayo cuando dijo Inverbe? No, no, los extremos. De no querer ser la izquierda revolucionaria que después no llega, no llega, no. Esos son los extremos. Bueno, la izquierda no es peronista. Pero bueno, pero hay muchachos que son de peronismo que son... O sea, nosotros tratamos de mantener un camino, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es el peronismo? Imagen Platense, el canal de la ciudad. Somos Puente. Educación emocional. Todos estamos en un proceso de transformación. Gestionar nuestras emociones, aprendiendo a distinguirlas, explorando y transitando cada una de ellas. Todo es aprendizaje. Búscanos en Facebook e Instagram. Somos Puente. 221-614-7172. 221-596-0583. Los platenses elegimos terminar con el miedo a las lluvias. Por eso, construimos 45 kilómetros de obra hidráulica, 13 puentes y 500 bocas de tormenta, para que además del agua, los conductos se lleven el miedo. Sumamos al SAME, creamos el nuevo centro de operaciones y desarrollamos una aplicación para que puedas tener toda esa información en tu celular. Todavía queda mucho por hacer, pero empezamos por lo más importante, proteger la vida de todos los platenses. Municipalidad de La Plata. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18, con la conducción de Federico Serra. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Imagen Platense Noticias. Y Romance, tardes de novela, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Mepiache. Un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas. Y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54. La esquina Mepiache. Abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Imagen Platense. El canal de la ciudad. Vamos a hablar en los protagonistas de hoy de la semana mundial de la toma de conciencia con el uso de los antibióticos. Distintas actividades, distintos talleres, conferencias, se están haciendo en torno a esta toma de conciencia. No automedicarse porque sí y mucho menos lo que tiene que ver con los antibióticos. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Es la doctora infectóloga Analia Mikietiuk. Hola. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es algo que falta mucho, ¿no? Para tomar conciencia cada uno de nosotros en lo que tiene que ver con el uso de antibióticos. Bueno, sí, en realidad lo que esta semana que está programada por la Organización Mundial de la Salud hace referencia a este tema del uso responsable de antibióticos porque llegamos a un momento en la historia de la medicina en donde la resistencia antimicrobiana es muy prevalente y peligrosa. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay muchas bacterias que se hicieron resistentes a los tratamientos antibióticos convencionales y por lo tanto se hace muy difícil tratarlas y enfermedades que antes tenían mortalidades bajas ahora tienen mayor mortalidad porque no hay tratamientos adecuados por la resistencia que se está generando. ¿Y la resistencia a qué se debe, Analia? Mirá, la resistencia es multifactorial. Uno de los puntos muy importantes es el uso inapropiado de antibióticos. También esto puede ser porque la gente vive más, usa más tiempo antibióticos, hay enfermos que antes se morían más rápidamente y los mejores tratamientos oncológicos, reumatológicos, de terapia intensiva hacen que los pacientes vivan más tiempo y por lo tanto están más expuestos a antibióticos y eso puede hacer que se seleccione bacterias resistentes. Otra es la utilización en ganadería y en veterinaria de antibióticos, por lo tanto nosotros podemos comer alimentos ya con pequeñas dosis de antibióticos que generan en nuestro cuerpo selección de bacterias resistentes. Y la otra es la falta de vacunación que evita la enfermedad y evita la utilización de antibióticos y la higiene tanto hospitalaria como el lavado de manos. Todos, este grupo de factores que hacen que aumente la resistencia antimicrobiana se puede contrarrestar, por eso esta semana de toma de conciencia. Bien, ¿se puede contrarrestar? Vos hablaste de la higiene. Empezamos, mira, perdón. No, no, no estaba raro. Empezamos con la vacunación, con la prevención de infecciones. Lo mejor para no tener resistencia a antibióticos es no tener infecciones. Entonces, en la comunidad lo ideal es concientizar y hacer lo más posible el acceso, lo más fácil el acceso a la vacunación, tanto en niños como en adultos. ¿Para qué? Para evitar la neumonía, para evitar las infecciones virales, para evitar el coqueluche, bueno, todo ese abanico de enfermedades que se evitan con la vacunación, de esa forma nosotros podemos disminuir el uso de antibióticos. La otra es la higiene. El lavado de manos evita la transmisión de enfermedades infecciosas. Por lo tanto, lavarse las manos es de buena práctica para evitar enfermedades. Y en los hospitales, la limpieza hospitalaria, el lavado de manos, la higiene de los pacientes, el aislamiento. Ese es en la prevención. Después en el tratamiento. ¿Cómo lo podemos evitar? Un antibiótico para una enfermedad viral no sirve. No te disminuye los días de enfermedad. No hace que te sientas mejor. Lo único que te trae son más problemas. Porque te trae los efectos adversos del antibiótico, que todo antibiótico tiene, la diarrea, el muguet, la selección de resistencia, y no te da ningún beneficio. Entonces, lo importante es no, como pacientes, no pedir antibióticos. Y como médicos, no recetar. Sobre todo en la época donde las infecciones respiratorias virales son más elevadas. En invierno, por ejemplo. Que cualquier refrío, dolor de garganta, otitis, se les da tratamiento antibiótico. Bueno, generalmente cuando se habla de viral, el médico, el pediatra, en los niños puntualmente, es una semana. Una semana y pasa, pero sin nada. Claro, paciencia. Ahí lo que hay que tener es paciencia y no antibióticos. Porque si no, lo que se genera, y desde cuanto más chiquitos son los chicos, peor es darle antibióticos que no necesitan. Lo mismo que en los abuelitos, o lo mismo que en los pacientes que queremos volver rápido al trabajo, dame esto que me voy a sentir mejor. Bueno, eso no pasa. Si es una infección viral, dura siete días con antibióticos o una semana sin antibióticos. Es lo mismo. Y le sumás los efectos adversos. Y después, bueno, tratar de, desde el punto en los pacientes que están internados, lo que tratamos de concientizar a los médicos, de buscar la causa de la infección, para darle un tratamiento que sea el adecuado. No usar antibióticos que nosotros le decimos de amplio espectro, o sea, que cubren todas las causas posibles, sino tratar de dar el antibiótico perfecto para esa infección. Y porque si hay una resistencia con el de amplio espectro, no se cubre. A veces vos tratás con una bomba algo que podrías tratar con la mano, pegándole con la mano. Entonces, esa bomba antibiótica también te va en contra de la flora intestinal, selección de resistencia, y esa selección de resistencia se puede transmitir adentro del hospital por contacto. Analia, ¿qué pasa cuando hay sobredosis de antibióticos? Claro, ese es el problema, que cuando uno receta antibióticos, el problema es la sobredosis o la subdosis, darle menos de lo que necesita. ¿Por qué? La sobredosis te puede traer efectos adversos, efectos adversos es que te puede hacer mal, te puede traer problemas desde piel, desde la piel, neurológicos, diarrea por clostridium, que es una diarrea muy difícil de tratar, y la subdosis lo que hace es que vos tomás antibióticos en poquita cantidad, que no es lo suficiente como para tratar la infección que tenés, y es lo suficiente como para seleccionar la flora, las bacterias resistentes a esos antibióticos. Entonces es muy importante dar la dosis adecuada. Y otra cosa es la duración adecuada, porque un concepto nuevo que se está hablando en medicina ahora, son los tratamientos acortados. Los tratamientos acortados son duraciones menores para determinadas enfermedades de los tratamientos antibióticos. Por ejemplo, en cistitis, que es una muy frecuente patología en la mujer sana, dar tratamientos acortados de 3 a 5 días y no 2 semanas como se daba antes. En piel o nefritis se habla de 7 días. Pero todo esto consultándolo con un médico y que el médico esté de acuerdo. La neumonía también se habla de 5 a 7 días. Como que esas enfermedades que antes duraban mucho los antibióticos, ahora se está viendo que con menos días es más beneficioso para el paciente. Claro, y no estar tanto tiempo medicado. Exacto, exacto. Bien, y en esta semana, ¿qué actividades se van a desarrollar? Bueno, mira, desde la Sociedad Argentina de Infectología, lo que hicimos fue promocionar distintas actividades en diferentes puntos del país. Por ejemplo, en San Juan están haciendo charlas a la comunidad con promoción de una ley que evita la venta libre de antibióticos en las farmacias, que es un flagelo que tenemos, porque hoy es muy fácil acceder a los antibióticos sin receta. Claro. Aunque por ley no lo podrías hacer. Y tendría que ser receta archivada, como los psicofármacos. Pero eso no se pone en práctica. Hoy podés comprar blister de amoxicilina en cualquier lugar. Y en San Juan lo pudieron regular. Después, en conjunto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Infectología está haciendo actividades a través de la web para poder llegar a los diferentes puntos del país, de charlas que dan especialistas de terapia intensiva y especialistas de infectología para discutir los temas sobre el uso de antibióticos. Que eso se va a hacer hoy, dentro de un ratito. Después, estamos a través de Twitter y de Facebook mandando mensajes a la comunidad. Y particularmente acá en La Plata, a través de la municipalidad, se están haciendo charlas de promoción del buen uso de antibióticos en la calle. Con reparto de panfletos, que sean educativos. Bien. Lo importante, bueno, la verdad que la explicación es fantástica, ¿no? La toma de conciencia. Porque, evidentemente, no hace bien automedicarse. Exacto. Con nada, no solamente con antibióticos. Y está la consulta al médico para que el tratamiento sea efectivo, ¿no? Claro. Y evitar la consulta en la farmacia y con la compra del antibiótico sin receta médica. Por la dosis, por la duración, por estos tratamientos acortados. Y porque, en realidad, el tener antibióticos en tu casa es peligroso porque los podés usar para una indicación que no sea la adecuada en mayor o menor cantidad. Analia, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Somos Puente. Educación emocional. Todos estamos en un proceso de transformación. Gestionar nuestras emociones, aprendiendo a distinguirlas, explorando y transitando cada una de ellas. Todo es aprendizaje. Búscanos en Facebook e Instagram. Somos Puente. 221-614-7172. 221-596-0583. Mepiache, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad, desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas, y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Mepiache, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Los platenses elegimos terminar con el miedo a las lluvias. Por eso, construimos 45 kilómetros de obra hidráulica, 13 puentes y 500 bocas de tormenta, para que además del agua, los conductos se lleven el miedo. Sumamos al SAME, creamos el nuevo centro de operaciones y desarrollamos una aplicación para que puedas tener toda esa información en tu celular. Todavía queda mucho por hacer, pero empezamos por lo más importante, proteger la vida de todos los platenses. Municipalidad de La Plata. Resumen hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico, martes y jueves a las 23, por Imagen Platense, El Canal de la Ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123, 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, El Canal de la Ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La redonda está en el aire. 100.3 Acá se respira fútbol. Imagen Platense, El Canal de la Ciudad. Pelegrino, quien hasta ahora es el presidente de Gimnasia Esgrima La Plata, no se presentará en las próximas elecciones del 23 de noviembre. Él fue quien trajo a Diego Armando Maradona y razón por la cual Maradona decidió irse del club. Más allá de Maradona y del respaldo de él al trabajo, a nosotros. Él dice que encontró personas, más allá de dirigentes y todo lo que dice, que es muy bueno a nosotros al lado. En una parte, lo que nosotros buscamos es la unidad. Desde que ingresamos al club y dijimos que el proyecto del club tenía que ser con alternancia, no puede ser medio presidente siempre y que la comisión directiva necesita tener una alternancia para oxigenar, como decimos siempre, la comisión directiva. Y esa alternancia se da a la unidad. Más allá de que las elecciones son válidas y como dicen siempre el proceso democrático, en un club como el nuestro, la unidad era un campeonato quizás. Y eso es lo que nosotros pasamos. Bueno, entonces tu ilusión de la unidad se abortó hace, me voy a equivocar, 15, 20, 25 días, cuando hasta como que salió una calcomanía. El límite es Pelegrino. Sí, sí, sí. ¿Te lo dijeron en la cara? No, no hace tanto, lo dijeron al principio. Lo que pasa es que en el medio de esa charla, perdón, hubo algún comentario sobre eso, pero no firmen como hace un poco de tiempo, que se lo aclararon, pero antes que eso, ya hubo, los grupos que estaban eran mucho más que los que están ahora pensando en ser elecciones, son dos grupos bien claros. Había más en la mesa de unidad, eran mucho más grandes. En esa mesa de unidad, fue muy loco, fue cambiando todas las opiniones, incluso hasta hace poco lo digo, porque pasó y nos juntamos con Chaparro, me pidió disculpas por haber hablado de lo que habló. Él fue el primero que me pide a mí que sea presidente nuevamente. Julio Chaparro, lo ubican ustedes. Sí, 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 lo hemos entrevistado. Bueno, le pidió disculpas que habló... ¿Disculpas por lo que dijo con nosotros? Por lo que dijo, claro. ¿Que vos no debieras reclamar el dinero que le prestaste al club? Entre otras cosas, si se equivocó a Hijo, se equivocó. Pero entre otras cosas pidió disculpas, y se dijo, bueno, habrá sido un momento de enojo, o de calentura, como se dice, y pasó. Él también estaba en la mesa de unidad, y fue uno de los que primero pidió que sea presidente de vuelta, aún estando Robustelli y Cowen en la mesa, más otra gente de la mesa de unidad. Le dije que no, que nosotros estábamos en ese momento buscando la alternancia y que sea otro, y de ahí salió que nosotros no teníamos... Estaban todos puestos a disposición, incluso del presidente. Los 36 miembros de la Comisión Ejecutiva poníamos los puestos a disposición. A la semana de eso, en otra reunión, nos enteramos que tanto Robustelli como Cowen se habían puesto de acuerdo en decir, bueno, ya aprovechemos que el oficialismo no se va a presentar, tenemos una lista entre nosotros. Entonces la mesa de unidad se le echó en cara diciendo, no es una unidad para ustedes nada más, la unidad para todo el arco político de gimnasia. Entonces ahí se rompió un poco la mesa de unidad. Porque de decir, bueno, hay un grupo que pone a disposición, justamente el oficialismo pone los 36 puestos a disposición, como es que se van y se juntan en una esquina y se ponen a dividir los puestos, como que están dividiéndose en una torta. Ya no era la unidad. Todo para atrás, volvió a juntarse ese grupo de vuelta, ya con menos actores y nosotros también un poco divididos. La primera división la creamos nosotros, la Comisión Directiva, que la verdad... Ahí está. Solo te metiste en un tema. ¿Qué pasó? Es muy difícil ser amigo de 36. Sí. ¿No? Empezamos mucho más en una situación de política, no sé, en el colegio de abogados, en el colegio de farmacéuticos, en la cooperadora del colegio de tus hijos. Empezamos todos para pintar el colegio. Ya después compró la pintura en la pinturería del amigo, compró un color mate y yo quería satinado. Y empiezan los problemas. ¿Dónde ves el origen de esa división interna en la Comisión Directiva? Muchos dicen en tu carácter. Eso lo plantearon en un momento. Después de que se note, lo plantearon en una reunión que tuvimos en que ellos también aprovechando o tomando mis palabras de la alternancia, buscar otro candidato. Lo que lo hicieron es sin plantearlo de antemano en la Comisión Directiva. No es que nos juntábamos y dijimos vamos a buscar un candidato porque Gabriel sabemos que no va a querer seguir el próximo mandato. Lo hicieron antes sin consultar. Eso nos dividió un poco. ¿Qué dolió? En el barrio le decimos que es una traición nosotros. Y se juntaron a una parte. Sí. Y fueron a buscar otro candidato. Un candidato le dijo que no, otro candidato le dijo que no. Ahí volvieron al pie y decían, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, si nosotros entramos, fuiste a buscar a Martín, fuiste a buscar a Jorge, fuiste a buscar a Pedro, y te dijo que no, ¿qué pasó? Entonces ahí plantearon la diferencia que tenían de... Sí, un poco de diferencia puede ser mi carácter en forma de ser, la misma que buscaron para ir a llevar al club a concurso, porque al mismo tipo que se reanigan que por ahí es muy vehemente o tiene algunas formas para hablar, también en ese momento cuando había que concursar el club decía, bueno, para ir a encontrar un presidente para el concurso. Y bueno, el mismo presidente es este. Cuando había que buscar a Maradona, no, ¿qué te va a decir que sí Maradona? Bueno, vamos a buscarlo, listo. Si realmente lo queremos, vamos a buscarlo y listo. Cuando faltaba plata para traer a Pedro, porque Pedro no venía gratis, bueno, hablemos con Pedro. Bueno, yo también tengo que hablar con Pedro para que venga Pedro. Entonces, a mí una personalidad que te piden para una cosa no quiere que sea malo para alguna cosa y buena para otra. Mirá, yo si esto no voy a cambiar, o sea, no hay forma que cambie. Tampoco ninguna, creo que de las formas sean agresivas. Porque la Comisión Directiva, ¿por qué lo decía recién cuando estábamos en introducción? O ahora. Que es tan buena y para mí fue buena porque hicieron lo que ellos querían hacer. La Comisión Directiva nuestra hizo cada uno lo que tenía que hacer y lo que quería hacer. El área de Vázquez trabajó como quiso, el área de Vázquez trabajó como quiso. Y con mucho menos recursos que los que tenían antes el club. Con nosotros. Una de las patas que teníamos que era como que queríamos nivelar el club en su ingreso y ingreso. Es difícil, pero todos lo hicieron a conciencia y muy bien. Con la utilización de recursos que nosotros le largamos también para que puedan subsistir esas áreas, porque si no se podía. Pero así todos trabajaron, cada uno con independencia, pero nosotros con una confianza extrema en la honestidad de cada uno de los dirigentes. Porque ninguno de ellos, podemos decir que son traidores, alguno, o malas personas en esto de las relaciones humanas. Pero malos dirigentes, no, no es bueno. Ninguno. Pero, perdón, ¿sentís de traición? Sí, sí, ¿cómo que no? Sí, sí. No sé, vos le ponés un título así, sí, un traidor. Un tipo que no te dice las cosas a vos, va a decir la esquina, es un traidor, un chanta, no sé cómo querés que te diga. Nos vamos, llegamos al final del Magazine de Imagen Platense, pero antes el pronóstico. Temperatura actual en la ciudad de La Plata, 30 grados, 5 décimas. Mañana jueves, cielo cubierto, 18 la mínima, 28 la máxima. El viernes igual, 18 de mínima, 24 de máxima. Y el sábado sale el sol nuevamente, 17 la mínima, 24 grados como máxima. Pásanlo lindo, nos reencontramos mañana como todos los días a la una de la tarde. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!